La Secretaría de Comercio Interior ultima los detalles para el monitoreo de los precios en comercios y supermercados. Las irregularidades que se detecten serán analizadas por el organismo y aplicará las sanciones que correspondan. La actividad industrial registró un aumento del 1,4% en abril respecto del mismo mes de 2012. El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, advirtió que la política de Estado sobre derechos humanos no es negociable. A un mes de la violenta represión de la metropolitana, los trabajadores del Borda marcharon para reiterar que no van a abandonar el hospital. Avanzan los preparativos en la Plaza de Mayo para los festejos de mañana por el 25 de mayo y la década ganada. Comenzó un nuevo juicio contra Luis Patti, esta vez por encubrir a un represor prófugo de la justicia. Rafael Correa asumió su segundo mandato presidencial en Ecuador y pidió avanzar hacia una segunda y definitiva independencia. Se estrenó Moreno, el documental que recrea la vida, el pensamiento y el crimen del patriota revolucionario.